¡Suscríbete al canal! Bueno, hoy planteamos 21 acuerdos en relación a esto. Hay varias fórmulas para atender la seguridad. Una que hemos planteado y que tiene que ser muy clara. Si no hay control de la venta del alcohol es muy difícil obtener la seguridad. Si seguimos trayendo 200 mil vehículos en comunidades y fracas es imposible para atender la seguridad. Si no triplicamos, casi cuando triplicamos la fuerza policial, pronto no podemos tener seguridad. Sí. Él no ha te borrado el escenario navideño. Se dio el improvisado acorte y listo. La pista de hielo se localiza en el estacionamiento de un restaurante sobre la avenida Hidalgo, a media cuadra de la calzada Colón. Y estará abierta todos los días del mes de diciembre de manera gratuita. ¡Suscríbete al canal!